Hola, ¿tú ahora te despares? Sí. Paso. Hola. Venga, ¿qué hago, compañero? Toca, a ver. Envidín. Envidó más. Cinco más. Envidó. Eh, eh, eh. Dame una alegría, compañero. Sol, como no te la chupes por debajo de la mesa. Ya, ¿qué hago? Pues con las tuyas, machote. Con las mías. ¿Pues Ordó? Pues Ordó. Ordó. Oye, tú, tranquilito, que yo llevo aquí un pepino. A ver, dime qué me llevas con la boca. Vamos a hacer un poco. Te voy a tener que ver. Que no, que no, espérate. ¿Qué llevas? Pues venga, para arriba. Medias de reyes. Tomad por culo con el farol. Yo no voy de farol. Tomad por culo, cabrones. Jajajaja. Mamad las parlas, listos. ¿Tú es gilipollas o qué te pasa? Curro, coño. Es gilipollas, tú. Payaso. Ese tío es gilipollas. Eres muy chulo. Eres muy chulo, coño. Eres muy chulo, coño. Es que te quito la tontería. No me toques, joder. Que no se ríe de ni un rato. Oye. Cállate en la puta boca y métete pa' del tío. Vale, curro, está aquí. ¡Que no me toquéis, hostias, joder! Tío. Cállate en la puta. ¡No, no, no! Gracias por ver el video.